Continúa la construcción del campamento flotante. Después de una acalorada discusión sobre las propiedades físicas de la flotación, principios de arquímides y hasta teoría de la relatividad, se decidió agregarle cuatro cámaras de llanta al bastidor a fin de que pueda soportar a las personas que pretenden pasar la noche flotando en la Laguna de los Labradores a 200 metros sobre el fondo, sobre el fondo que es la máxima profundidad de la laguna.